Hello people, hello people, yo soy Uvelkis Peralta, bienvenidos a un nuevo video. Señores, hoy compartimos desde Santiago la embarazada del mes por segunda ocasión. La Ciudad Corazón nos recibe para poder bendecir a una persona a través de este segmento tan especial. Gracias al motorista, esperando que como siempre Dios nos bendiga con una persona que reciba toda esta bendición. Así que acompáñame a encontrarla. ¡Arrancamos! Ven acá, ¿qué te falta del niño? Ay, qué sé, mía. Pero yo voy a quitar. ¿No te falta nada? La bañera. ¿La bañerilla? ¿También te falta eso? Sí, de momento. Ah, no, pero no te falta nada, está bien. Hola. Es una que le falta más cosas, pero tú no te faltas eso. Está bien. Gracias. A ti, mi amor, yo te bendiga tu barriguita. ¿Cómprate todo ya del niño? ¿O sea que no te falta todo? Tú te vas conmigo para comprarte todo. Hola. Hola. ¿Tú eres el papá de la bendición? Ella me te dice que si nosotros compramos cosas a la muchacha, yo le dije que no, que de la casa compramos porque no encontramos. ¿Y qué le falta para la niña? ¿Qué es? Hembra. Niña. ¿Y cómo ya sé que era niña? ¿Tú ves? ¿Y cómo se llama la niña? Juliet. ¿Yulia? Juliet. Juliet. Oh, y mira, pero es verdad que le falta para ella. Es verdad que no hemos comprado nada, ella cree que no la ando. Sí. Los otros dos vinimos para acá para San Luis. ¿Y ustedes son de aquí, de Santiago? ¿Y de dónde? De Puerto Plata. ¿De Puerto Plata? De eso, tú. Porque nosotros te estaban buscando algo más económico porque es que allá... Está más, está más caro. Pues vámonos, cabemos. Vámonos, vengan. Ya estamos desde la Máximo Gómez con 30 de marzo. Estefany, llegamos a Picarica aquí en Santiago. Aquí vamos a comprarle todo lo que necesite esta bebé. ¿Cuál es el nombre de la baby? Juliet. Juliet. Y, señores, primera vez en la embarazada del mes que tenemos al papá con nosotros. Miren, miren esta parejita que vino a buscar mejor precio aquí en Santiago. Y yo tuve la bendición de encontrármelo y ser, ¿verdad? La partícipe de esta compra para la chiqui. Entonces, ¿ustedes me dijeron que no han comprado nada de la FB? No. Sí, pero ahora no. ¿Es su primera chichi? No. ¿Cuántos tienen? Dos. Tenemos dos. Y esta es la primera. Dios mío, por ahí. Dios mío. ¿Y qué es lo que está pasando? Yo como que me lo imagino que son como tres que tienen. Yo no sabía. Yo me estoy enterando con ustedes. Entonces, ¿cómo ustedes viene la relación? ¿Cómo fue la cosa? Mientras busquenme uno carrito, por favor. Ay, miren aquí mismo, espérense. Vamos a ir seleccionando. ¿Cuál es el color favorito que tú quieres para la baby? Pues ser rosado. ¿Rosado? Ok, papi. Tú también tienes que seleccionar. Papá participa mucho en las decisiones. Yo vi que andaba contigo de compras, que eso es como muy lindo. Sí, sí. ¿Por dónde arrancamos? Vamos a arrancar por los corrales. ¿No tienes corral todavía? No. Es que no ha comprado nada. No ha comprado nada. Y entonces, ¿dónde tú me vas a ver con esa muchacha? Dime. ¿Las demás niñas de ustedes qué edad tienen? 5 y 4. 5 y 4. 5 y 6. 5 y 6. O sea, que usted no guardaba en riesgo. No. Esa de una vez. ¿En qué lo quieren poner? Moisés, un corral, una cuna, ¿dónde tú crees? Un corralcito. Ay, qué bello está ese que tú dices. Ah, es un Moisés. ¿Corral cuál sería? Los corrales creo que son otros. ¿Cuál tú nos recomiendas? Que sea bueno, calidad, precio. Este. Este. Puede ser ese o ese de atrás, rosado. ¿Cuál te gusta más a ti, mami? Se está lindo. Se está chuliste. Se está lindo. ¿Ese lo abrieron ahora, fue? No, se estaba ahorita. Ay, pues yo no lo vi. ¿Te gusta ese entonces? Sí. Pues ve poniéndome ese. Ya tenemos entonces el corral. ¿Qué más? ¿Qué más te gusta de aquí, de esta área? De como para niños grandes esto, ¿verdad? Mira, a ver, mira, papi, está chequeando todavía. Entonces, ¿desde qué edad ustedes se conocen? Desde los 14 años. Desde los 14 años. Y desde ese tiempo, ustedes son parejas. O no, o sea, no. Nosotros no hicimos novio ya terminando la escuela. En cuarto de bachillerato. En cuarto de bachillerato. Y ahí ya entonces, y ha sido fiel todo ese tiempo ese hombre. Sí. Ay, pero mira. Lo cogí nuevo, fue. Hay que buscarse en Puerto Plata. ¿Usted tiene la misma edad entonces? Sí, más o menos. Sí. Un año lo que me lleva. ¿Tú le llevas un año? Mi amor, en Puerto Plata, que están los hombres fieles de este país. Mujeres, ya ustedes saben. Desde el colegio, junta y jamán, y nunca le ha dado tema a esa mujer. Y andaba con su hembra, mi amor, de compra de Puerto Plata hasta aquí, con su barrigota y feliz. Un hombre así, mi amor, que dale gracias a Dios todos los días. No, porque eres una hembra también. Esa melena te deja mujer. Ay, mira, y los cositas, los guantecitos, ¿tú le pones un guantecito? ¿Cuál te gustan? Mira, a ver. ¿Qué más? ¿Cuál más? ¿Estos? O esto. Con mi carita. ¿Y tú eres que vas a apagar, soy yo que voy a apagar, mujer de Dios? Yo creo que también. Esos, ok. Vamos a ir poniéndole en la canasta, ten cuidado en esa escalerita. Mira este, que voy a ello. Ah, mira ese. Que pega como con. Ah, viene con los guantes incluso. Viene con los guantes, con el gorrito también. Y la ropita. ¿Tiene el bulto? ¿Tiene el bulto de la niña? No. Ah, pues hay que busque el bulto. Eso es súper importante, porque eso tiene que estar listo. Tipo mochilita. ¿Te gusta tipo mochila? Ok. Sí, porque como práctico, ahí tú entras todo. Tiene las dos manos disponibles. Mira, papá se levanta a dar leche y a sacar gas y todo. Yo creo que lo hago. Nada más hay que levantarme, pero yo. Pero si tú te levantas, si te levantan, tú lo haces. Sí, yo lo hago. Ok. ¿Y a qué se dedican? ¿Trabajan los dos o cuál trabaja? ¿Cómo es la dinámica? Ay, lo votan. Pero hoy, ayer, lo votan. ¿Te cancelaron? Él es camarero. ¿Y entonces tú viniste a gastar las prestaciones? No. No, todavía ni eso me han pagado. No, no, cuéntanos, ven, porque nadie sabe. ¿Para qué tú te buscas otro trabajo? Nadie sabe. ¿Qué fue lo que te pasó? Dime. No, realmente yo trabajo en un negocio de comida y bebida. Ajá. Fui a un local, a otro local, y me preguntaron por el dueño. Ajá. Me dijeron como que él tenía una reserva allá, no sé qué cosa. Ajá. Hay que sacarle a de amarillo, dicen ni que cae de la suerte. Ok. Pues mira. La suerte. Sí, dicen. ¿Cuál te gusta de estos dos? Mira, está este y está este. Ese que está más completo. Este que tiene su gorrito, ¿verdad? Pues ya ustedes, señor, cualquier persona que necesite este buen papá, que si es buen papá y buen esposo, tiene que ser también buen empleado, está sin empleo ahora mismo, Puerto Plata. Le vamos a dejar el contacto para que lo llame y me le den trabajo al muchacho. Y entonces, mientras tanto, ¿de qué ustedes van a vivir? Mientras. Trabajo no me pasa. Es cuestión de una organización. ¿Y qué más tú sabes hacer, aparte de ser camarero? Yo, uh, estaríamos el día aquí hablando. Ve acá, pues tú quieres otro varón, ¿eh? ¿Tú me estás buscando ropa de varón? ¿Qué es esto? No, eso es para ir para el río, la muchacha allá. Somos de agua allá. ¿Hay buenos ríos allá? Sí, está muy grandecito. Hay playa, ¿verdad? Está playa Sosua, playa dorada. Sí, está grande. Ok. Pues mira, vamos a enfocarme, que me estoy leyendo para la historia del papá. Ya tenemos esto, tenemos esto. Este no. Ay, te gusta. El papá quedó enamorado de esto. Miren qué bello. No, pero tiene que estar aquí. En algún momento le va a servir. Ay, para llevarse a su muchacha para la playa. Está muy cute, me encantó. Ve echando, papi. ¿Cuál te gustaron? Fundía 7 o aquello, el amarillo. No. ¿O te gustó el rosado? Ah, pues mira, ¿cómo es solo los dos? ¿Tú vas a hacer natural o cesárea? Cesárea. Cesárea. Ah, pues te van a dejar un día en la... Dos. Tres. Ah, exacto. Entonces tú le pones una cuando nazca y entonces cuando la vayas a caer. ¿Cuál es el que tú dices? El rosado en la llarra. Ajá. Aunque mira el tamaño, que no hacen grandes los míos, por eso yo me... ¿De cuántas libras te salen? De 9 y media. Wow. ¿O así son los míos? Sí, a mí también. Yo tengo uno de 9.6 y otro de 8.8 puntos y pico. ¿Tú crees que ese tamaño está bien para 9 libras y medio? No está muy grande. Dice 0 a 3 meses. Pero le va a seguir sirviendo. Si no le sirvió ahora, ¿y este qué tamaño es? Yo no le sirvió, ese no me gusta. Ese es muy chiquitito. Ese está, está. Ese yo le voy a poner a pico. ¿Y eso lo traes? Selecciona, que esto es tuyo. Dos o tres media pequeñitas. Dos o tres media. Tú estás como tímida, papi, mira media cita ahí, ayúdanos ahí. Y del bulto, mira las mochilas aquí. Ah, que eso es lo que ella quería comprar. Ay, sí, mira. Eso es lo que ella quería, cómprate. Y yo se le había acabado del presupuesto, pero aquí vamos a lograrlo. Mira esta. O, ah, bueno, es la misma. O mira esa, más neutra. Ay, esa está bonita también. Mira esta. No me gusta. Esta no? Ok. ¿Te gustó más esa? Sí, me gustan como los colores así de oscuro. Ok, para que sea más cubridora. ¿Esa te gusta? Ay, está bonita. Está bonita, señores. ¿Qué más? ¿Qué más nos falta, papis? Creo que esta está bien. ¿Está bien esto? Sí. Un bañito quizás, algo para bañarlo. Ay, sí, para bañarse muchachita. Vamos a ver, chicos, entonces. Dejamos ese. ¿Y la media tú no la traíste, la otra? Ah, la media, papi. Ok, continúa, yo trabajo. Mira, vamos a ver el bañito que te gusta, mi reina hermosa. ¿Y cubetica tienes para el agua? No, creo que sea necesario. No es necesario. No es necesario. Ok, tú ves. Vamos a ver aquí. ¿Bañerita? Baño sí, pero déjame ver. ¿Cuál te gusta? No te bajes, yo te la paso. Tú me dices cuál. Ah, mira que más chiquita. Mira esa. Ah, sí, esa sí. Mira esa. Sí, esa sí. Ay, total. Ya. ¿De qué color tú la quieres? ¿Blanca, rosada, azul? También blanco. ¿Blanca? Ok. Las toallas, mi reina. Las toallas, los pañitos, la manta. ¿Qué tú dices? Estefén, ¿y tú lograste, papadío? ¿Para qué no te pasara hoy? Dime. Yo no sé. Incluso nosotros estábamos al otro lado. Yo le dije ahí, vamos a cruzar por ahí, te la dice. Y no, cadena aquí. Yo le dije, no, vamos a cruzar. Y cruzamos. Y mira, ahí le tocó la bendición. Mira, ves, coge la toalla que te guste. O el paquete de toalla, lo que tú quieras. Ay, no sé, te puede quedar los pañales, mi amor. Ay, sí, número uno. Número uno. Ah, tú ves, una madre espeta. Aquí tenemos los pañales, las toallas para los pezones, wiper que no se pueden quedar. ¿Qué más? Vamos a ir llevando este carrito. Y esta toalla es para pañales, ¿verdad? Cuando salgan. Sí. ¿Te gusta esa? Ok. ¿Qué más? Mira qué encontré por acá. Ay, mira la mediacita que papi andaba buscando. Qué coquetería. Mira, esa aprieta, no se le salen. Estas se le salen. ¿Seguro? Sí, tiene que cogerla así. La mamá experta, ¿viste? Sí, 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 sí. Comienzan a salir. Ok, pues ponme la que sea aquí, porque se lleven esto ya. Ayúdenme ahí, chicas, entonces. Seguimos entonces por aquí, vamos a ir dando la vuelta. Mira ahí, se trae como que de toda esa canasta, cualquier cosa. Yo estoy para niños grandes. Ay, Marquito, papá troll. Moisés me dijiste que no queremos un corral. ¿De esto te gusta? Sí, yo quisiera uno de esos. ¿Uno de estos? Ah, pues mira, aquí arriba hay otro. Pero hay como más pequeñitos. ¿Más pequeñitos? Hay de esos, más pequeños. Sí, igual. O sea, o estos se pueden doblar para uno más o menos. Sí, ellos, ese mismo que están igual. ¿Cómo tú lo ves? Ay, está chulo eso. Está bonito, sí. Está bello. ¿O te gusta ese color? No, yo quiero uno que sea femenino. ¿Por qué ella no tiene niñas? ¿Eh, no es? Tengo varón. Tengo un varón y una niña. Ah, ya. Tengo un varón y una niña, hay todo esto. ¿Te gusta eso? Ellos están pensando que cómo se va. Yo, ella quiere coger cosas chiquitas porque ella va para Puerto Plano. Ustedes sabían, ¿verdad? ¿Qué dicen? Mira, tiene llave. ¡Ah, bonito! Papi, no te apures, que tú no eres quien va a apagar. Deja tus nervios. Porque él está que no lo cree todavía. No, ¿te crees? Yo no me pongo nervioso. Entonces, papi, tiene un flow. ¿Cómo me pongo desolente? ¿Puede uno verte los ojos o algo? Yo me pongo nervioso. No. ¿Tú no te pones nervioso, seguro? No. No. Tú vamos a llevarlo a este, entonces. Ahí está. ¿Tú usas alguna de estas cosas para los biberones, la ropa? Sí, nosotros usamos para ello. Sin olores. Ajá, sin olor. Este, mira. No tiene olor. Ok. ¿Te gusta este? Ok. Para los biberones. ¿Cuál me recomiendan, chicas, para los biberones? Es que lo hayan. Ven, mi amor, tú no eres de picarín. Claro. Ay, son amables aquí, señores, chulísimas. Ya he venido dos veces. Seguimos por aquí, por aquí. ¿Y esto qué es? Mosquitero. Eso es lo que tú acuerdas a los niños, así. Que sale y lo puede acotar. Ay, si se van para el río, se lo llevan. Si van para la playa, se lo llevan. Si van para otro campo, se lo llevan. Es como una casita de campo pequeño. Ajá. ¿Le gusta este? ¿Cuál te gusta, mami? Rosado, por sí. Rosado. Estefanny a Estefanny le gusta el rosado, eh. Bien fin. Andan combinados, pero. Ay, sí. Ay, sí, mira, rosadita. Ni que lo decimos cuadrado. Este tiene como un mosquitero. Ajá, eso. No tiene. Ah, mira, las tuyas sanitarias. Eso también es importantísimo. Pues póngalo ahí, papi. Entonces, vamos a seguir hablando de su historia. ¿Y tú a qué te dedicas entonces, Estefanny? Yo por ahora soy ama de casa. ¿Tú eres ama de casa? O sea, solo estoy estudiando. Ok, ¿y qué estudias? Lenguas modernas. Oh, pero bien. ¿Y qué idiomas ya manejas? Todavía ninguno. O sea, estoy estudiando el idioma inglés por ahora. Eh, baberitos, toallito para, ¿cómo se llama esto? Sí, para cuando ellos se sube. Los baberitos, ajá. Mira a ver cuál te gusta. Mira esos rosaditos, mira aquí más rosaditos. Lo que usted quiera. Ahí para la comida. Para la comida. Ya le quiere dar comida, papá. Pero muchachita no ha salido todavía. ¿Ya le quiere dar comida, John? Ay, padre, amado. ¿Mantas? ¿Te gusta alguna manta? Mira que estas son todas. Nosotras cogimos una de estas, ya yo creo. Tomamos una, ya. No, toalla para el baño. Entonces, la mujer considerada. ¿No quiere que yo gaste mucho? ¿Mosquitero? No, la cuna trae uno. La cuna trae uno. La tuve, considerada totalmente. Pañales de tela utilizan. Sí, pero ya eso yo no nunca lo bote y están allá todavía. Ah, tú tienes lo de tu bebé. Ok, perfecto. Entonces, dentro de aquí. Para el polvo, para poner el jabón. Ay, papá, está buscando sus cositas, mami. Ya tú estás, desde cuando tuve este video. La verdad, como a su muchacha, muy bien. Y, o sea, polvo. Ah, ven por aquí, por esta área. Venga. Ah, llegamos donde mamá necesitaba llegar. Todos los utensilios de limpieza para la bebé Estefanny. ¿Cuál que ponemos? ¿Qué? Para bañarla. Para bañarla. ¿Cuál te gusta de esas marcas? Cosa la que tú quieras. Emo Johnson, tenemos Dove, tenemos tela. No hay problema con la marca. ¿Cualquier marca? Ajá. Me llamo Johnson, eso. ¿Te gusta Johnson, papá? Sí, sí, me gusta. Está bien, pues vámonos con Johnson, aquí otra. Ah, ¿tú lo mismo? Un rince y un shampoo. Eso es rince y este shampoo. Ah, pero mamá sabe. ¿Y este qué es? Un shampoo. Ya tu tienes. Ya tenemos shampoo. Entonces, ¿qué nos falta de ahí? ¿Y el pañal? El cosa del de citín y la... Ah, la cremita, cuando ellos nacen. Ajá. Una cremita que se le pone. Esta, vaselina, mamá, mamá. No te me bajes. La vaselina no. Aceite y sopo. Sí, un aceitico. Aceitico. Polvo, tú usas. Sí. Jabón de castilla. Y sopo, ¿me dijiste que te pusieran? Para limpiarlo. No, y sopo no pongo. Y sopo no. ¿Qué más, mami? Ah, loción nos falta. Sí, la tres. ¿Cuál nos recomiendas? Aquí tenemos la loción. Vamos a llevar dos shampoos allá. ¿Verdad? No, esto es un riso. Pero eso es un shampoo y esto también. ¿Y biberones? Sí, para tal biberones. Vamos para los biberones, entonces, ven. Ah, qué chiquito. ¿Qué tamaño te gusta para...? Me gustan como así, amplio. Que yo pueda... Lavarlo bien. Ah, tú ves. Una mamá pensante. ¿De eso hay de los rosaditos? ¿De ese color? Se agotaron. Se agotaron ya. Ah, ok. Mira, este qué lindo. De princesa. Ah, mira, a ver si hay un set ahí completo. También faltan los del cortaúñas, la perita, el termómetro. Sí, este lo tiene así. Ah, mira ese. Ok, ahí está. Sí, más grande yo. Ok. ¿De los pequeños y dos grandes? ¿De los pequeños y dos grandes? No, no, no. ¿De los pequeños? No. No, grandes. Hay que comer mucho esa muchacha para que crezca, hombre, que es pequeño. Se le echa el chimio mientras como chimio. Entonces, lo de lavar el biberón. Ah, el esponjito. Claro, madre, ven, ven, ven. Ven este tuyo. Picar y no le entregaron hoy. Rosado. Yo sé que todo es rosado. ¿Qué te gusta? ¿Qué más? Perita, porta-wiper, la rasquencia, el extractor de leche. ¿Tú das senos o fórmula? No, yo tengo uno, un extractor de leche. Ah, ok. Esterilizador. Mira, ahí está aquí. Ahí está bien. Ahí está completo, ¿viste? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Tiene perita? Ahí tiene no, metro. ¿Tiene porta-wiper? ¿Ese tiene todo? No de esto, de esto. Pero tú guardas los wipers ahí aparte. Ah, no. Este. Ok. ¿Le das bobo o no le das bobo? Sí, sí, chupa un bobo. Ah, ok. Pues mira, a ver, coge el que te guste. El problema es que no voy a coger bobo. ¿No le quieres la bobo? O sea, porque no, no, no sé qué tipo de bobo voy a coger. Ah, ok. Uno de fruta. ¿De fruta? ¿Y los bobo tienen sabores? Sí, que tienen una cápsula y tú le pones fruta. Ah, no, eso es cuando yo come, yo. Es cuando nacen, que ella dice. Tú ves que tú crees mucho que yo come. Todavía. Vamos a llevar a este bobito a ver si, mire, de lo, de los teteritas laga. Ah, ok. Por si acaso coge bobo. Sí. ¿Qué nos falta? Vamos a hacer un recuento, chicos. Puñitos, tomamos, gorritos. ¿Qué más? Ah, fajita del ombligo. ¿Tú le pones? No. Ah, yo no. ¿Qué es eso? Esa es una cosa que le ponen un... Y ropa. Lo mismo a buscar ropa. Vamos a coger más ropa. Vamos a coger ropa, sí. Ay, pero esta mamá está como oliva. Ay, yo no sé ni por qué anda con el papá, ¿eh? Es que esa gente no ven cables, no ven negro. ¿Cuántos meses tú tienes ya? Seis. Seis. Seis y medio. Seis y medio. Ay, mi madre, ya casi. Entonces, vamos aquí con la ropita. Ven, para que la mire de aquí. Mira, mira. Mira ese set, qué bello. Mira, ese. Ese. O ese como de bailarinita. Mira, este, este. ¿Qué tú dices? Papá, yo creo que es más rápido que ella. Mira, agarra ese, a ver. Y mientras tú estás aquí, ¿quién cuida a los niños? Hoy fue mi hermana a buscarlo a la escuela. Ok. ¿Y qué edad tienen ustedes? 28 y 29. Yo tengo 29. 28 y 29. ¿Y entonces qué edad fue que tuvieron los niños? El primero fue a los 22. A los 22, ok. Buena edad. ¿Y de qué parte ustedes son, de Puerto Plata? De Sosú abajo. Sosú abajo. ¿Y qué hay para allá? ¿Qué uno, qué uno podría gozar? Allá hay muchos más restaurantes buenos, playas. O sea, la zona de ahorita se disfruta mucho. Ay, Dios mío. Mira qué cosita. Ay, mira. Al maldito. Oh, mira. Mira qué lindo. ¿Para qué tú dices que quieres acomodar a la bebé? Claro. Está incómodo. Ay, eso está lindo. Y tiene mucha variedad. Bueno, esa muchachita está bendecida, mi amor. Tiene de todo. ¿Cuál es el nombre que le van a poner a la bebé? Juliet. 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 Ese nombre es muy lindo y fino. Sí, me gusta. Yo dije que no voy a coger mucha ropa porque... Por el tamaño. Ah, qué traición. Sí, sí. ¿Qué crece en tanto? Entonces no quisiera coger una ropa y después... Yo no tengo que regalar ahí todas las ropas que compraste. Sí, que me nacen muy grande. Ah, vos te alimentas bien. Manticas, me dijiste más nada entonces. No cogimos de esto. Pero sería bueno tener... No, todavía. Es embarazada, talenta, yo me entiendo. Ella así siempre. No creen que quiere una cámara que es. No, ella así. Hembra. 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 Sí, morado, cosas así. Rosado, rosado, blanco. Muy definido. Sí. No hay que trabajar muy bien todo esto. Ya, también en estos tres. ¿Qué más, mami, papi? Mujer, no te metes bajando. Papi, te pide ayuda. ¿Por qué las mujeres siempre pensamos que tenemos superpoderes? Este está más grandecito, este sí. Ella cree que se va a salir caminando, ya. Él sabe, yo le digo a él, ese viene grande. Ella sabe, ella tiene dos, ya. Entonces, si tú no trabajas y el medio no está trabajando, ¿cómo tú vas a pagar la universidad? No, pero ya terminé este ciclo, es mi último ciclo. Ya. Y desde que ayer va a conseguir trabajo, ¿verdad? Tiene que conseguirlo, porque viene el monográfico. Ah. O sea, viene para junio, le da tiempo. Entonces, ese tiempo le da para conseguir un trabajo. Para junio del año que viene. Ah, ok, ok. ¿Ya tú sabes, papi, tienes que ponerte la pila, por qué? No, el trabajo no es lo que hace falta, es un trabajo bueno. ¿Un trabajo bueno? Claro. Pero di todo lo que tú sabes hacer, vende, mercadejate. Bueno. Di, di, di. Ser conducible, he trabajado en eso también. Ajá. He trabajado en hotelería. Como bartender, como camarero. He trabajado, he encargado de almacén, en tienda. He trabajado de quemadas. Soy electricista. Me gradué de contabilidad. ¿Apuntura de todo, muchacho y qué es esto? Todavía no me llega toda la información, pero yo trabajo en hotelería. ¿Y por qué no ejerce la contabilidad? Realmente, he tratado de buscar la oportunidad, pero siempre, para ese tipo de trabajo, siempre ponen muchos requisitos y cosas así. Y la mayoría de esos puestos se consiguen a través de relaciones o cosas familiares y así por el estilo. ¿Y dónde tú estudiaste? ¿Qué universidad? En OIM, Dominicano. ¿La OIM? Sí. Entonces, tú tienes tu título ahí y no estás ejerciendo porque tú no tienes cuña. Sí. Realmente, realmente, incluso una vez iba a conseguir un trabajo. Cuando eso, yo creo que me iban a hacer el primer niño. Y me dijeron que tenía que esperar, que había una gente en training, que no sé qué. Y era un proceso que yo no estaba en tiempo de espera. ¿Por qué tienes un niño en camino? Exacto. Entonces, ya tuve que... ¿Qué coge lo que apareciera? Sí. Creo que con un trabajo de mantenimiento o algo así. Y así por así. ¿Tú siendo contable, graduado? Sí, en este país se ven muchas cosas, sí. Así que cualquier persona, este joven, humilde, estudiado, trabajador, con una familia muy linda, buen marido, buen papá, porque se nota en su semblante, cómo habla, cómo se expresa. La oportunidad que la necesitamos. ¿Dale el número ahí porque nadie sabe? Una oportunidad buena. Una oportunidad buena. Dile tú. 809-906-1431. 1431. Ahí está. Para sus servicios. Ya saben. ¿Y tú no? Yo del Antonio Camacho Paulino. Es que nos falta de la BB. Cargador, usa cargador. Ah, sí, yo uso cargador. Ah, ok. ¿Cuál te gusta? Vamos a ver, cargador de bebé. ¿Cuál, rosadito? ¿Cuál le me ayuda a mujeres? Ah, mira, mira, un negro. Está bien. Negro, de eso está negro. Ahí tú puedes ir para todos lados y con tu muchacho, a hacer tus cosas en la casa y con tu bebé. Perfecto. Cocinar con ellos. Cocinar, claro. ¿Tienen cuna ustedes de los de los otros bebés? No, no usamos cuna. Corral. En el corral también. El corral es el que ellos juegan y hacen esto. Señora, pero esta mujer no quiere coger de nada. Yo coge esto, pero tu hija no quiere coger de nada. ¿Qué hacemos? Ok. ¿Y coche? ¿Tú no usas coche? Sí. Coche. Vamos a ponerlo por aquí. Esto es lo que llevamos, miren. Solamente llevamos esto. Vamos a buscar un coche, sí. Vamos a buscar un coche que te gusta. ¿Cuál te gusta? Te gusta. No, a ella me había dicho que era algo así. Este. Mira, yo voy a parecer a este. A este. A este. A este. Ahí está bonito. Que ese se puede adaptar en cualquier cosa. Ok. Mira. Eso está lindo. No, vayamos a donde la familia juega. Vamos entonces a ir pagando, chicos. ¿Qué nos cobra? ¿Qué más? ¡Tin, tin! ¡Uuuuuh! ¡Qué rico! Tú ve, me gusta esta parejita. Una parejita que tienen desde niños, juntos. Ya profesional. Estefany en camino a eso. Dos niños bellos. Muy chulo, señores. Este es el ejemplo que debemos llevar. Vamos para acá, señores, que estamos hablando mucho. Vengan. Estamos llegando a la parte final de este video. Ellos son súper tímidos. Pero una pareja muy, muy linda. Vamos a ver sus impresiones. Bueno, Estefany, cuéntame, ¿cómo te sientes? Me siento mucho más que feliz. Porque me dieron todo lo que necesitaba. Y papi, papi. Bueno, realmente ha sido una sorpresa increíble. No esperábamos con todo esto el día de hoy. Ha sido... Explíquenle a la gente que ustedes venían a Santiago. Bueno, realmente vinimos de Puerto Plata, específicamente de Susur. Venimos a comprar una cuanta esposa para la casa. Y una... Iniciando la compra para la bebé, que ya vamos a tener pronto. Entonces, ese era el objetivo principal. Y nos tocamos con esta sorpresa, gracias a Dios. Y me dice la mamá, que bueno, no te íbamos a ver si comprábamos una cosa para la bebé. Pero ya el dinerito se acabó. O sea, que ya nos vamos. Será después. Y yo dije, no, pero ven, móntate. Que nos vamos a comprar esas cosas para el bebé. Así que, de parte de Picarín, gracias. Gracias a toda la gente que ha hecho posible que podamos hacer más embarazada del mes. A ustedes, deseándole todas las bendiciones. Que esta unión tan bonita se iba de ejemplo para otros jóvenes que formen una familia tan bella como la que ustedes están desarrollando. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Y salud para Juliet, señores. Déjenme les muchos comentarios a Juliet, a esa bebé, que en un momento ella va a ver este video. Así que comenten, den like, suscríbanse al canal. Y dígame, ¿dónde le gustaría que sea la próxima embarazada del mes? ¿A qué provincia nos vamos? Deme una idea. Ya usted, por ejemplo, fue de Puerto Plata, aunque fue en Santiago, ¿eh? Claro. ¿Dónde, dónde? Pidemos otra provincia, a ver. En Moca. En Moca. Ok, seguimos en el Cibao. Ahí hice para el sur también, para el este. Está bueno. Chao, chao. Bye. Gracias, padre. Chao, chao.